Propuestas para el debate Soy Lorena Cuella y quiero invitarlos a que vean el debate el próximo 16 de mayo a las 19 horas a través de la página de Facebook del ITE. Ese ejercicio debe de servir para que contrastes y compares las propuestas y los proyectos que cada uno de los partidos tenemos para ti. Espero de corazón que en este debate prevalezcan las propuestas, que es lo que a ti te importa, ya que representan un cambio en tu vida y la de tu familia. Hago un llamado a mis contendientes a que dejen a un lado la guerra sucia, las calumnias y las mentiras y que vengan a un debate propositivo. Queremos un diálogo de buenas ideas en beneficio de las familias tlaxcaltecas. Es momento de que Tlaxcala sea para todos y no para unos cuantos. Soy Lorena Cuellar. ¡Vamos Tlaxcala! ¡Ahora es cuando vamos a lograr que de todos lados del país nos volteen a ver y seamos un ejemplo nacional! Lorena Cuellar, candidata a gobernadora. Coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.